Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, tenemos que hablar ahora de la selección boliviana, ¿no? Ya que este mes de marzo se van a iniciar lo que son las clasificatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, más conocidas como eliminatorias sudamericanas. Nosotros debutamos, ustedes saben, contra Brasil. Y luego el 31 de marzo jugamos contra Argentina en la Ciudad de La Paz, ¿no? Dos partidos realmente difíciles para la selección. Pero bueno, vamos a ver cómo se enfrentan estos dos partidos, ¿no? Bueno, al respecto, el día de hoy la Federación Boliviana de Fútbol, en la voz del ingeniero Freddy Tellez, ha dado una conferencia de prensa donde ha indicado cuánto cuestan las entradas para este Bolivia vs Argentina, dónde se las va a comercializar. Estaba también el encargado de Super Ticket. Al finalizar este video, yo les voy a dejar todo lo que ha sido esa conferencia de prensa para que ustedes, pues, la escuchen de mejor forma, ¿no? Pero vamos a revisar algunas cosas interesantes que se dijeron. Venta de entradas para el Bolivia vs Argentina. El partido va a ser el 31 de marzo en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Es martes, por si acaso, se pondrán a la venta 31.500 entradas. Esto preveyendo también que ya hay un monto de entradas que se han vendido a través de los abonos, ¿no? Esto, recuerden que desde diciembre, en el megacenter de la Ciudad de La Paz, en la zona de Irpavis, se están vendiendo los abonos. Las entradas se venderán, las entradas sueltas, desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo. Y no se van a vender en boleterías del estadio el día del partido, ¿no? Ustedes, los que van habitualmente a partidos de Copa Libertadores, ya saben que por normativa con Mebol, y creo que también por normativa FIFA, ya desde hace un tiempo, pues, las entradas ya no se comercializan el día del partido, sino las tienes que adquirir un día antes, o las tienes que adquirir en otras oficinas, ¿no? Así es que, bueno, atentos también a este punto. Por internet, las vamos a poder adquirir a través de superticket.bo y también, Freddy Tellez ha indicado que va a haber un link en la web de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? La vamos a revisar esto, casi al terminar este video, para que ustedes puedan ver a qué páginas me estoy refiriendo. Y también va a estar habilitado para venta para el exterior, por si acaso. Es decir, los hinchas argentinos que decían adquirir boletos, no solamente en la zona de la hinchada argentina, que generalmente es la bandeja alta de preferencia, van a poder adquirir a través de estos links, entradas para estos partidos, ¿no? Para este partido. En físico también se va a vender a través de las oficinas del Megacenter, tengo entendido que en el eje troncal, y en las oficinas de superticket, ¿no? Así es que, bueno, estas son las opciones. Los precios son, las curvas están a 90 bolivianos, la recta de general está a 130 bolivianos, la preferencia está a 250 bolivianos, y las butacas está a 350 bolivianos. Acerca de los abonos, estos se van a vender hasta este domingo 8 de marzo, nada más. Recuerden que estas están ya desde el mes de diciembre a la venta, y los precios son butaca a 2.500 bolivianos, butaca B y C, 2.000 bolivianos, preferencia 1.500 bolivianos, recta 800 bolivianos, y curva 450 bolivianos, ¿no? Esto, ustedes saben que la pueden adquirir en las oficinas del Megacenter, en Irpavi, en la ciudad de Lapas. Y junto a esto, pues te dan la polera, un lapicero, y un pin, ¿no? De la selección boliviana. Pues esto solamente va a ser hasta este domingo 8 de marzo. Ojo con eso. Aún haya bonos a la venta, por lo que dio a entender Freddy Tellias. Y bien, ¿qué es lo que espera la selección boliviana este 2020? Pues estos son los partidos oficiales. Supongo que va a haber algunos amistosos, en medio de, antes de la Copa América, supongo. Y bueno, todo va a empezar este 27 de marzo, con el Brasil versus Bolivia en Brasil, ¿no? Esto es por las eliminatorias. También por las eliminatorias tenemos el Bolivia versus Argentina, el 31 de marzo, que es del partido que hemos estado hablando hasta ahora. La Copa América, que va a ser en Argentina, que el grupo que le ha tocado a Bolivia va a jugar en Argentina. Ustedes saben que se va a jugar entre Argentina y Colombia, esta Copa América, que va a ser Swiss Generis, con otro tipo de formato. Ya lo hemos hablado también en este canal, que va a ser en junio del 2020, ¿no? El Bolivia versus Ecuador, que va a ser el 3 o 4 de septiembre. Esto ya por las eliminatorias en el estadio Hernando Siles. Es el Paraguay versus Bolivia el 7 u 8 de septiembre en Paraguay. El Bolivia versus Perú el 8 o 9 de octubre en el estadio Hernando Siles. El Uruguay versus Bolivia el 12 o 13 de octubre en Uruguay. El Bolivia versus Venezuela el 12 o 13 de noviembre, acá en el estadio Hernando Siles. Y el Chile versus Bolivia el 16 o 17 de noviembre, ¿no? Por las eliminatorias tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos por las eliminatorias y de local en La Paz tenemos contra Argentina, contra Ecuador, contra Perú y contra Venezuela. Así es que, bueno, los que aún no se animan por comprar un abono, hagan sus cuentas y vean qué tal les sale, ¿no? Bien, una cosa interesante que el día de hoy, pues, esto lo he rescatado de Twitter. Ustedes saben que Ernesto Moreno Gamarra, pues, es el que nada los partidos generalmente para Unitel o los Mundiales, Copas Américas, Mundiales Sub-17, pues, es un todoterreno. Que estaba ahí hablando con este otro usuario, Leo Madrid, que dice, no, creo que este año será su última oportunidad. Relata usted este año la Copa Antigua, la transmitiremos, pero para Unitel, ¿no? Vaya que primicia y enhorabuena, entonces, escuchar sus relatos y ojalá toda la Copa si la gargante aguanta, saludos y si la extraña. La garganta eso y más, pero solo daremos 10 partidos, ¿no? La Copa América va a ir por Unitel. 10 partidos, no estoy seguro si va a ser por canal abierto, cómo va a ser, o si es en vivo o no, pero bueno, ya es una noticia de que por Unitel se van a poder ver algunos partidos de la Copa América, ¿no? Eso, ahora pasamos a revisar los sitios web. Bien, esta es la web oficial de SuperTicket, es superticket.bro directamente. Y bueno, aún no está el evento de la compra para el partido entre Bolivia versus Argentina, ¿no? Si está, por ejemplo, el de Chayán, Fuertes. A ver, vamos a entrar al de Chayán. ¿Cómo es la cosa? Paso 1, detalle del evento, formulario de compra, verificar datos, fin de compra, ¿no? El de la selección boliviana, obviamente que tiene que haber un espacio para escoger el asiento, ¿no? Ustedes saben que los partidos de la selección boliviana son numerados. Así es que, bueno, pues, se puede pagar a través de tarjeta de crédito, de débito, digo, money, depósito, transferencia, banco, visa, dice, ¿no? Así es que, bueno, atención al cliente, bueno, hay que enviar formulario, formas de pago, las que hemos revisado, preguntas en fuentes, soy el comprador, debo realizar canje de entradas, no todas las entradas de adquirir desde este sitio son válidas para ingresar, para poder ingresar sin inconvenientes, debes presentar tu entrada impresa mostrando el código QR del PDF de la misma desde tu celular. No olvides llevar tu DNI para corroborar los datos ante cualquier inconveniente, ¿no? Bueno, deberías decir canje de identidad, pero bueno, ustedes ya lo revisan, el sitio, puntos de venta, aquí, en estos puntos de venta, por si acaso, también tengo entendido que se van a vender entradas para el Bolivia vs Argentina. En todas las oficinas de Super Ticket y todas están en La Paz. Y también, como les decía, en las oficinas del Mega Center, ¿no? En Santa Cruz también están, en la Monseñor Rivero, Edificio Milenio, Oficina 17. Y esta es la web oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, fbf.com.boi. Tengo entendido que aquí van a colocar también un link, supongo que es a esta página. Y bueno, esa es toda la información que ustedes tienen que saber por el momento para lo que son las ventas, para la venta de entradas del Bolivia vs Argentina del 31 de marzo, ¿no? Pues bueno, a continuación les dejo lo que fue la conferencia de prensa del día de hoy. En la siguiente conferencia de prensa. Sí, uno, dos, tres. Buenas tardes, en nombre del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el director ejecutivo del interior Rafael Ruiz y la presencia del señor Víctor Roque Guerra en su condición de gerente general de la empresa Super Ticket y a nombre de la Federación Boliviana de Fútbol, del ingeniero Fredy Tellez, director general de esta importante institución del club nacional. Vamos a proceder a la conferencia de prensa en primera instancia cediendo la palabra al señor Víctor Roque Guerra que es gerente general de la empresa Super Ticket. Pero sin embargo, el ingeniero Fredy Tellez va a ser el uso de la palabra. Muchísimas gracias Angelo, señor Ferrer, a todos los amigos de la prensa, gracias por su presencia. A nombre del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, del comité ejecutivo, nosotros en la campaña que tenemos para la clasificación al mundial, vamos a empezar el día de hoy la logística de lo que va a ser la venta de entradas para lo que va a ser el primer partido que vamos a oficiar del local. La federación ha dividido en dos esta logística. La primera es la que vamos a dar el día de hoy y la segunda el día jueves a la cabeza del técnico César Farías. Para nosotros como bolivianos y como responsables del fútbol creemos que es muy importante llegar a esta anhelada clasificación después de muchísimos años. Para eso el presidente y el comité ejecutivo ha tomado la decisión de contratar al señor César Farías a la cabeza de la Selección Nacional. La campaña para nosotros inició a finales de diciembre con una política de venta de lo que fue los abonos de la Selección Nacional que culmina este día domingo son la adquisición de los nueve partidos a través de un abono que venía con una serie de souvenirs para que la gente se pueda motivar y pueda apoyar a la Selección. Este domingo culmina esta campaña y ahora nosotros les vamos a informar que a partir del miércoles 11 de marzo la venta de entradas se van a hacer a través de medios tecnológicos para que en todo el territorio nacional cualquier boliviano o no boliviano que quiera adquirir esta entrada la va a poder la va a poder hacer a través de la empresa y de la red nacional super ticket en todos los puntos se les va a entregar la entrada en todos los puntos ustedes van a poder tener los asientos y la fila para que puedan determinar donde quieren estar el día del partido además de ello también estamos utilizando la plataforma internet para que las personas que no estén en el eje troncal donde físicamente pueden adquirir las entradas también van a poder hacerlo a través del internet en la página oficial de super ticket y un link en la federación boliviana de fútbol donde también van a poder imprimir su entrada que también es la factura esta venta inicia el 11 de marzo y culmina el 30 de marzo para que todos tengan la posibilidad con tiempo de hacer su adquisición y evitarse las garfilas evitar también la reventa para nosotros es importante el apoyo masivo de toda la ciudadanía paseña y también de la gente que quiera acompañarnos a través de su entrada y venir a la ciudad de La Paz también es importante recalcar que toda la parte deportiva será explicada porque también tiene una logística como les decía yo a través del cuerpo técnico a la cabeza de César Farías esperemos que esta campaña llegue a todo el territorio nacional esperemos que esta campaña sea con el tiempo debido para que la gente nos pueda acompañar se van a poner 31 mil 500 entradas a la venta el aforo como ustedes conocen del Hernando Siles tiene una capacidad que tiene que sujetarse un 10% estamos contemplando los abonos que se han comercializado y se van a comercializar hasta el día domingo el precio de las entradas es de 90 bolivianos las curvas 130 bolivianos la recta de general 250 bolivianos preferencia y 350 bolivianos las butacas es más si ustedes quisieran yo cedo la palabra al señor Ferrer para que él pueda explicarlos cuál sería el método para que la gente pueda un poquito entender cómo sería la venta a través de internet y los puntos de super ticket buenas tardes mi nombre es Víctor Logeguerra mis primeras palabras son de por supuesto agradecimiento a los directivos de la Federación de Fútbol de Bolivia y en esta oportunidad este viene a ser para nuestra empresa uno de los desafíos más importantes en los 13 años de vida que tiene la pionera y la primera etiquetera en nuestro país estamos poniendo a disposición de esta actividad todo el adelanto tecnológico que ha podido lograr nuestra empresa además de la experiencia en este campo ustedes ya han escuchado que los mejores acontecimientos pequeños medianos grandes en todo el territorio nacional están casi siempre en manos de nuestra empresa y en esta oportunidad por supuesto al ser un desafío mayor estamos en la obligación de poner todo nuestro potencial a disposición del fútbol boliviano en esta oportunidad las personas podrán adquirir sus entradas en todo el territorio nacional pero también fuera del territorio boliviano en este partido por ejemplo estamos seguros que van a adquirir entradas en la república de argentina la etiquetera está preparada para aquello lo hará sin ninguna dificultad dentro y fuera del territorio cualquier persona que quiera concurrir al estadio podrá escoger la butaca deseada y adquirirla ustedes han visto ya dos tipos de documentos en este caso el valor fiscal la entrada oficial pero al mismo tiempo también una otra entrada que es al mismo tiempo factura que se la puede imprimir en esta oportunidad evidente es que cuando uno se olvida o la entrada o el boleto electrónico puede también ingresar con el carnet o puede también ingresar con el código en su celular pero bueno para fines de control si vamos a requerir pero además impositivos no olviden que la norma es rígida en ese aspecto me refiero a la norma tributaria si vamos a hacer que la persona que ingrese lo haga con la entrada o con el boleto electrónico como pueden adquirir en toda la cadena de super ticket en todo el territorio nacional y hay dos formas una es la física que pueden apreciar allá los están la maquinita la impresora y todo el sistema está interconectado lo pueden hacer también desde el internet utilizando tarjetas de débito de crédito de las empresas telefónicas que están poniendo a servicio de como canal de venta para este espectáculo y todos los medios alguien alguna vez nos preguntó por qué publicamos esto de los cajeros automáticos y a veces no pueden hacerlo ese método es muy sencillo cualquier persona compra su butaca por la computadora y puede pagarlo en cualquier cajero automático de todo el territorio nacional entonces todas las facilidades están puestas allá no hay pretexto para decir no pude ir así que todos los bolivianos tienen el compromiso de estar en esta fiesta deportiva apoyando a nuestra selección si hay alguna pregunta ingeniero buenas tardes código deportivo está en vivo los métodos de seguridad que se están dando para cada uno de los hinchas bolivianos que van a asistir a cada uno de los partidos en el tema de la entrada se los puede mostrar se lo puede ver el código de barras la seguridad que va a tener el hincha boliviano para adquirir la entrada y que sea la original bueno a ver les explico las entradas tienen una dosificación una codificación y la base de datos y de la numeración están en la nube en el momento que tú adquieras una entrada en cualquiera de los puntos de venta ya sea de la federación de la cadena megacenter en Santa Cruz Cochabamba o La Paz y Tarija o los puntos de super ticket esta entrada será de baja en la base de datos cosa que cualquier otro interesado cuando adquiera tenga este documento este es el único documento junto con este otro y también lo del celular para que tú cuando ingreses en la puerta a través de una red informática que tiene super ticket sea validada y sea dada de baja si esa entrada quiere volver a entrar por otra puerta en ese momento se le va a invalidar y se va a decomisar cualquier documento que sea duplicado si me permite dos preguntas por favor primero se va a tener una tribuna visitante asignada es decir para en este caso la hinchada de la selección argentina para los argentinos cuál va a ser ese sector y la segunda cómo le ha resultado el tema de la venta de abonos en la federación boliviana de fútbol habían estimado un total en un 100% hasta cuánto se ha llegado cuántos abonos han adquirido Freddy bueno la primera pregunta es algo que siempre se prevé generalmente es en la parte norte de la bandeja alta de preferencia eso seguramente lo vamos a coordinar con la logística de la gente de argentina y para que nosotros podamos publicar también donde los interesados que quieran participar de ese sector adquieran generalmente es preferencia bandeja alta una cierta cantidad de entradas y la segunda pregunta para nosotros ha sido una experiencia interesante hacer una venta anticipada desde navidad a través de una campaña donde se daban algunos souvenirs nosotros hemos puesto a la venta alrededor de 5.000 abonos y se han vendido el 80% entonces toda esa gente que ha adquirido con esas ventajas tiene la entrada para los próximos 9 partidos a un precio más accesible Buenas tardes si bien estamos entrando a este tema de la modernidad y la pre-venta por normativa FIFA ¿qué va a pasar con aquellas entradas que queden sueltas ¿se va a poder vender un día antes del partido horas antes o lugares específicos? la normativa internacional tanto de FIFA y Comebol prohíbe que haya venta en el estadio el día del partido por eso las entradas se van a vender desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo de ahí seguramente el remanente nosotros esperamos voltear taquilla antes de esa fecha el remanente seguramente se pondrán en algún lugar cercano al estadio para que la persona que no pudo adquirir su entrada hasta el 30 lo pueda hacer Ángela Parsa Buenas tardes la primera consulta es a partir de cuando se van a vender los boletos y la segunda ya abandonando este tema de la venta de entradas ¿qué opinión le merece a usted como directivo de la Federación Boliviana del Fútbol que se haya sancionado a un directivo de Bill Sterman con un daño de suspensión por ejemplo y ¿cuánto significa esto como modo correctivo para que las personas no vuelvan a incurrir en este tipo de situaciones acusaciones impundadas? gracias por la pregunta la venta lo repito es a través a partir del 11 de marzo en toda la cadena Megacenter en toda la troncal Super Ticket y también en el Hernando Siles en el sector de preferencia eso creo que no lo dije y lo segundo no amerita esta conferencia darte mi respuesta yo soy miembro del comité ejecutivo pero soy el director general no te podría decir seguramente los tribunales tendrán sus motivos Don Freddy ¿cómo está? muy buenas tardes perdón que le cambie un poco el tema hablando ya de la selección boliviana ¿cuándo empieza el trabajo en La Paz? ¿cuándo empieza en Santa Cruz? ¿y cuándo se tiene previsto que se entrene ya en Roci? bueno Paola como te dije la federación ha dividido en dos la explicación a la opinión pública todo lo que va a ser el tema deportivo va a estar a cargo del técnico de la selección el día jueves en una conferencia de prensa ya sea en la ciudad de Santa Cruz o en la ciudad de La Paz Remi Conde ingeniero buenas tardes Remi Conde para el deportivo ya que todo el mundo le cambia de tema yo también le voy a hacer bien directo Pablo Escobar ¿es parte de de la selección boliviana del fútbol como asistente técnico? ¿sí? ¿no? bueno el tema del cuerpo técnico lo define el profesor Farías no te podría confirmar porque hasta el momento no tengo no tengo la autorización para hacerlo ¿pero como comité que se ha informado que quieren a ha sido una solicitud expresa del profesor Farías Marcelo González se van a vender todavía bonos para todo lo que va a ser el proceso de ingeniería la segunda pregunta es ¿qué va a ser el comité ejecutivo con esas denuncias de racismo que están ocurriendo en varios estados del país? ¿van a tomar alguna medida drástica para evitar que se vuelvan a procesos cánticos en contra de ecuadores de color? a ver la primera pregunta es los abonos se venden hasta este domingo 8 de marzo y en la segunda no es lo que dice el comité ejecutivo hay normas internacionales para evitar cualquier tipo de acciones como en este caso los insultos pero no te podría yo decir de oficio que es lo que va a suceder todo tiene un procedimiento todo tiene un procedimiento como la pregunta que tenía la señorita el tema es de que tiene alguien que hacer e iniciar una demanda o un reclamo formal de oficio en ningún lugar van a poder darte una solución porque por este momento hemos visto y nosotros como federación y en particular en personas repudia no solamente sea persona de color puede ser por región o como fuere eso va en contra de lo que es la nueva visión de la federación boliviana de fútbol antes de concluir la presente conferencia de prensa la empresa va a proceder a una demostración de lo que es este nuevo sistema que está implementando la federación boliviana de junta por favor por favor por favor de la empresa una pregunta más por favor antes de que cuento ha levantado la expectativa no sé si la empresa o los medios o en sí los miembros de la directiva federativa han visto aquello la actuación del seleccionado sub 23 por ejemplo hoy es conveniente utilizarlos como emblemas aquellos jugadores en el caso de ábrego que se ha encargado de robarse aplausos en todo el país bueno nosotros como federación creemos que más allá de lo que ha pasado en la sub 23 lo que necesita nuestra selección es un trabajo como en cualquier actividad el trabajo se recompensa con buenos resultados lo que hizo el director técnico para nosotros ha copado nuestras expectativas pero todavía falta lo que pasó en la sub 23 es una muestra se mostró buen fútbol se mostró actitud se mostró cambio de mentalidad que creo en particular es lo que le falta al jugador boliviano esperemos que al culminar esta copa américa al culminar los partidos de eliminatoria se haya cumplido con las expectativas de la federación nada está dicho lo único que se tiene que hacer es una planificación y por sobre todo buena fe nosotros creemos en el trabajo en este momento de nuestro director técnico creemos como comité ejecutivo en el presidente César Salinas y nuestro objetivo es clasificar ya en el camino tenemos que trabajar todos no solamente la dirigencia también la prensa la opinión pública y por sobre todo nuestros jugadores creo que el boliviano tiene la pasta sudamericana para demostrar que se puede solamente hay que trabajar la última la última ingeniero dentro de la planificación que usted subraya de la federación boliviana de fútbol ¿cuántos jugadores de la sub-23 van a estar tomados en cuenta en los partidos de eliminatorias del absoluto? bueno esa es una muy buena pregunta pero yo no lo puedo responder eso lo va a ser personal ingeniero no puedo emitir criterio porque yo soy menos del comité y se podía malinterpretarse como les decía para concluir la presente con prensa la empresa por favor a la persona invitada para proceder a la administración en verdad para lo que ustedes van a ver es tan solo la impresión de un boleto porque es hasta ahí donde se ha resumido digamos la tarea tecnológica para este evento lo que queremos con esto es mostrar la forma en que se ha de operar en cada uno de los puntos pero sobre todas las cosas queremos destacar lo siguiente cada boleto que se imprima es inmediatamente reportado a las personas autorizadas por la federación de fútbol de Bolivia y ellos sabrán en línea cuántos boletos se venden y por departamento por ciudad por punto etcétera etcétera pero el día del partido también los ejecutivos los directivos de la federación podrán ver desde sus butacas la cantidad de personas que están ingresando a cada segundo por ende como podrán advertir este el que quiera comprar sus entraditas puede hacerlo desde una laptop con preferentemente desde una laptop desde un ordenador común y corriente aquellos que no puedan acceder a una computadora y quieran hacerlo muy rápidamente desde el celular queremos decirles que el sistema automáticamente le ha de sugerir una determinada butaca y de repente no va a ser de su agrado por eso es que habrá que privilegiar las compras a través de los ordenadores para que uno esté satisfecho ya entonces reitero una vez más lo que ustedes van a ver es tan solo la impresión de un boleto pero esa acción está informada reportada al servicio de impuestos a los directivos etcétera y la tienes que guardar hasta el día del partido ustedes pueden ver en las compras pueden escoger esta es una computadora doble pantalla uno puede escoger el área el lugar donde desea estar el sector pero también la butaca se está estructurando una suerte de celdas como exactamente hacen en otros países del mundo así que Bolivia no está ajena a esta tecnología estamos incorporados en este ámbito y bueno lo único que corresponde es poner manos a la obra comprar la entradita y a vibrar ese día y a ganar ese día y a ganar por supuesto esto va a pasar en cualquier punto del territorio nacional cuando tengan esta tecnología es la entrada física ya no tienes que hacer un intercambio no tienes que pedir factura la entrada que adquieres es la que vas a poder ingresar y en ese momento en la nube se va a dar de baja esa fila y ese asiento para que no pueda volverse a vender en ningún otro punto ese es el avance tecnológico que vamos a presentar para este partido muchísimas gracias si alguno pierde la entrada perdón en la física no entra pues hermano pues gracias muchas gracias 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 2 3 3 5 3 3 1 1 2 3 5 3 2